Tres camiones desde Medellín ingresaron por el puente internacional Rumichaca, cargados con 16 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados de Esmeralda Simana B. Entre alimentos, ropa, medicamentos, colchones y hasta juguetes, iniciativa liderada por la antioqueña Marcela Ortiz, quien a través de la campaña Porti Ecuador Abrimos el Corazón, durante 15 días logró juntar todas estas donaciones para ser entregadas a las autoridades ecuatorianas. Cuando iniciamos esta campaña era una campaña muy pequeña, era muy empresarial, muy de nuestra familia. Cuando empezamos a tocar puertas vimos que la generosidad de toda la gente es muy loable, es solo abanderar esos proyectos y la gente se va uniendo. El titular del COE, Diego Alandázuri, fue el encargado de recibir el convoy de ayuda para ser canalizado a través de los protocolos establecidos y aprovechó para agradecer este buen gesto del pueblo colombiano. Queremos agradecerles infinitamente y saber que nosotros saldremos adelante, el esfuerzo del pueblo ecuatoriano se ve fortalecido y apoyado por los hermanos colombianos. Así es que esta es una oportunidad para hermanarnos y construir un destino conjunto que es nuestro futuro. Esta iniciativa de empresarios antioqueños se mantiene desde hace 73 años, llevando un mensaje de esperanza, solidaridad y hermandad. El cónsul de Ecuador en Ipiales aseguró que las donaciones seguirán ingresando desde otros departamentos de Colombia. Todavía tenemos ayudas humanitarias recolectadas en la ciudad de Cali, tenemos en Popayán, tenemos en Jamundí, de tal manera que estamos haciendo las coordinaciones para que esas ayudas lleguen lo más pronto posible a los centros de acopio en la República del Ecuador. El gesto de los colombianos se hizo presente desde todos los puntos. La Policía Nacional de Popayán también realizó una donación de 6 toneladas para nuestros hermanos damnificados.